Marta, me estoy empezando a cansar. Estás estirando mucho la cuerda y al final se va a romper. No te pases de la raya. El que se está pasando de la raya eres tú, Alonso. Un soborno no es ser agresivo en los negocios. Un soborno es un delito. ¿Estás dando tú a mi clases de moral? ¿La falsificadora de firmas? ¿Te encuentras mejor? Enar me ha contado lo del mareo. Sí, sí. Está mejor. Sigo un poco nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Supongo que los asuntos de la fábrica siguen preocupándome más de la cuenta. ¿Y no te alegran las flores que te he enviado? Sí. Gracias. Marta, no podemos seguir así. ¿Así cómo? Pues así como estamos, Marta. Todos los temas de la empresa nos afectan a nuestra relación. Si te das cuenta, estamos discutiendo últimamente solo por temas del trabajo. Sí, Alonso, pero detrás de los temas del trabajo hay otros más graves. ¿A qué te refieres? Que no estamos bien. Hace mucho tiempo que no estamos bien. Puede, pero no es mi culpa y yo quiero arreglarlo, Marta. Quizá el problema es que no pasamos suficiente tiempo solos y no podemos hablar las cosas con calma. Puede ser. ¿Quieres que lo hablemos ahora? A veces no entiendo tus reacciones. Es violento y me asustas. Lleva razón, Marta. Lo siento mucho. Pero es algo que no puedo controlar. De verdad que no me gusta. A veces me pasa cuando estoy herido o acorralado. Pero te pasa desde siempre. No. Cuando era pequeño era mucho más tranquilo. ¿Te pasa desde que te casaste con Sara? A mí puedes contármelo, Alonso. Es una parte de tu pasado que siempre ha sido un gran misterio para mí. Sé que le has preguntado a mi madre sobre nuestro matrimonio, Marta. Y me duele que no me lo hayas preguntado a mí directamente. Es un tema que siempre has evitado. Pero te lo pregunto ahora. ¿Vuestro matrimonio iba mal? No. ¿Eras violento con ella? Por eso quería divorciarse. No, Marta. Simplemente Sara estaba enferma. ¿De cáncer? No. Ella ya estaba enferma cuando le diagnosticaron cáncer. ¿De qué? De esquizofrenia. Cuando le daban brutes intentaba agredirme. Yo lo llevaba como podía, por eso pensé en el divorcio. ¿Y por qué no me lo has contado antes? ¿Para qué te lo voy a contar, Marta? Cuando a Sara le diagnosticaron cáncer, solamente quería salvarla. Nada más. Te pido, por favor, que la próxima vez que quieras saber algo sobre mí o sobre mi pasado, me lo preguntes a mí directamente. Yo soy tu marido y lo quiero compartir todo contigo.